Analistas que decían que no íbamos a sacar ni 40 mil votos, que nos daban menos del 1%, algunas encuestas, pues las encuestas fueron derrotadas realmente, les dije, van a ser derrotadas, nos dan 2%, nos dan 1%, ¿verdad? Y realmente, y somos la segunda fuerza presidencial, es decir, increíble, pues muchos no esperaban esto, esperaban que el frente desapareciera, que se enterrara, y les decían, no conocen la semilla cruda que germina aún en la sequía, ese es el frente, ahora tenemos un punto de partida, y este es el punto de partida que nos ha dado el pueblo, claro, espero, y lo sabe bien el tribunal y los que manipularon el sistema, que no son 204 mil, son mucho más, muchísimos más, desde el momento que apartaron a la gente de las mesas con credenciales y pusieron a su gente, desde el momento que no llevaron acta y que se perdió por completo las urnas, Julio, durante el trayecto, no sabían dónde estaban y aparecen marcadas con plumón.